Más conveniente para usted, pruebe esto, hay un tipo enfrente de usted, sus hombros, 4, 6, sus caderas, 7, 8, hay montones de ellas, como Alexei Alexievich nos dijo, pero será más fácil de memorizar, ¿por qué 4 y 6 y no 20 o más? Estos son los números especiales de la defensa, hay aproximadamente 15 o 16 de ellos, esa es la óptima fortaleza del ejército de estilo de combate, cuerpo a cuerpo que es necesaria para la información de un soldado, el resto no es necesario. Vamos a proceder con puñaladas, ataque, por ejemplo, el objetivo es la cara y el cuello, voy a mostrar en la mano, 4, 6, si se trata de la zona de la entrepierna y el estómago, es lo mismo, 7, 8, eso es para simplificar, en pocas palabras, Rechazar, rechazar, repeler y rechazar, cepillado a las moscas, usted tiene el esquema, la zona de la cara y el cuello es 4, 6, añade el área de la entrepierna y el estómago, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, haga diagonales, 6, 7, 8, 4, 8, 4 y 7, 8, círculo de 6, 7, círculo de 6, 7, círculo de 4, 8, círculo de 4, 8, círculo de 4, pétalo de 4, 8, círculo 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 de 4 Esto no se parece a ese ideal 4, 6, 7, 8. Es más libre. ¡Ah! ¿Qué he hecho yo ahora? Realicé con mis dedos. Usted debería buscar un truco. Se sorprendió al respecto. Se trata de ángulos. Usted tiene a la mente los ángulos. El punto de fuerza de esfuerzo. El principal vector de fuerza. Los puntos débiles del esfuerzo. De manera, agarrar el bastón. La forma en que lo maneja. ¿Cuáles son la trayectoria y la longitud? Esta información le permite utilizar una maniobra para resolver un problema. Me encuentro con él. ¡Oh! Se mueve para atacar. Solo ha entrenado ataques secundarios. Usted ve el punto de contacto. Se utiliza el punto de contacto. Me encuentro con él. ¡Oh! Es lo mismo que lo que hemos hecho antes. Usted lo golpeó. Por aquí con su palma de la mano. Puño, cuchillo, arma de fuego, piedra o cualquier cosa. Usted cumple con su ataque. Su objetivo no es ganar fuera, pero cumplir. ¡Ataque! Ahí va. ¿Cómo lo encuentro? Uso su brazo. Utilizo el brazo de él. ¿Qué tenemos? Eso es, en pocas palabras, un clavo. Se trata de una tabla de martillo. Usted toma las garras y tira la uña afuera así y así. Yo uso el apalancamiento. Liberarse de una bodega que nos miramos a los que ayer. No nos fijamos en todas las situaciones, sino en los principios. Es imposible pensar en todo. Discutimos y sacamos conclusiones. O al menos llegar a conocer acerca del lugar. Usted pone su brazo derecho ahí y giro. En giratoria se utiliza el mismo principio de palanca. Enderezar el brazo y utilice la palanca. Ya sea para romperlo o influir en él de otra manera. Ataca. Me encuentro con su oponente. No acaba de empujar su brazo. ¿Recuerda lo que dijo Alexei Alexievich? Solo por poner aquí que no tendrá éxito, no conseguirá nada. Usted debe considerar el mecanismo. ¿Por qué tengo que cumplir así? Debido a que esta parte es débil. A medida que la palanca se alargó, solo le puedo empujar y él comienza a deslizarse. Entra en diapositivas o puede entrar en ellas. Usted tiene a la mente esas posibilidades. Puede ser. No va a pasar. Depende. Si él está preparado para ello, no se hinchará. Se desliza en su lugar. Es por eso que usted tiene que recordar las sutilezas y los utiliza. Oh. Usted se reunió el ataque y ahora él puede golpear. Usted es libre de contraatacar. Usted puede pegarle en el área de pulso. Le golpeó en la muñeca aquí. Usted debe saber que estos son los puntos dolorosos. Ya sabes lo que se siente. Si golpeas ahí, deja caer el objeto, ya que está en sus manos. Puede golpear con ella o al primer golpe en el brazo. Y si ya es capaz de arrebatarle el palo otra vez, golpear, 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 golpear y golpear sin girarla. En realidad depende. El palo es equilibrado. Los extremos son los mismos. Se puede utilizar libremente, de manera diferente. No es un arma que tiene diferente peso y forma. Otro ataque. Yo decido cómo colocar la mano. No creo que estos gestos mágicos. Estos son los diferentes ángulos que utilizo para cumplir con su ataque. Esta defensa consiste en crear diferentes ángulos dependiendo de la presión y la fuerza que utiliza en su ataque. Ataque. Me encuentro con él. ¡Ah! Esta es la idea principal y se puede aplicar de cualquier manera. Él te apuñala. ¡Mmm! Es transversal. ¿Puedo usar mi torso? Supongo que sí. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! Hice un avión. Necesito un principio para conseguir mi visión y comprensión sobre la base de la misma. De esta manera. Puedo crear un ángulo. ¿Lo tienes? Ahora pienso en la manera de hacerlo más fácil. ¡Oh! Siéntate. ¡No! Combino las manos y las piernas en el impulso. ¿Qué debo hacer? Siéntese luego. Paso más cerca. Cogí el extremo del palo. Lo puso allí. ¿Qué es lo que trato de hacer? ¡Oh! Rotación y patada. De hecho, no siempre es tan fácil como parece a primera vista. Y hecho, no es así. Ataque. Lo dejo pasar en el hombro. Usted manos son libres y puede contraatacar. Y ahora que le golpeó. Ataque. Me encuentro con él. Me golpeó la mano y lo empujo hacia arriba y hacia adelante con los dedos. Ataque. Me encuentro con él. ¡Oh! Esto no significa que usted debe girar siempre. No se deje llevar por solo torcer. La improvisación no es tan mala. Lo más importante es cumplir con el ataque. Ataque. Usted hace el ángulo. Empuja su brazo y lo puede golpear. Me encuentro con él aquí y aquí. Siéntelo. Siente el equilibrio. Saldo al control. No ejerce para ser más fuerte. La fuerza no es el esfuerzo. Acaba de desacelerarse. Usted tiene que entender qué es y dónde se puede hacer. Yo le puedo pegar de aquí. Así como en ese caso. Golpe. Golpe. Ahí va. No solo puñalada cerca. Sino también es tirar y tirar. Al igual que esto y esto. Cualquier cosa puede suceder. Un error. Un golpe defectuoso. Recuerde. 4, 6, 7, 8. Ataque. Me siento en el nivel de 7, 8. El más bajo. Para levantarlo al superior que me siento. Me siento y me levanto. Por ejemplo. Usted controla las piernas. Oh, pégale allí. Darle una patada aquí. Terminar allí. Otro ataque. Me encuentro con él. Golpeo su pierna. Y acabo. No. 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 Gracias.